Son cifras que dejan en evidencia el duro impacto que tuvo la pandemia sobre los aprendizajes de los estudiantes chilenos. Tras cuatro años, se entregaron los resultados de la prueba SIMSE con una fuerte caída, principalmente en matemáticas, donde apenas un 18% de los niños de cuarto básico tiene un nivel de conocimiento adecuado a su edad. Cifra que llega apenas a un 15% si analizamos a los jóvenes de segundo año de enseñanza media. Este es el SIMSE de la pandemia, este es el SIMSE de los últimos cuatro años. Es la fotografía del sistema educativo que nos señala cuáles son los efectos que tuvo probablemente, tanto en el ámbito socioemocional como en el ámbito de los aprendizajes, el distanciamiento de las y los niños y los jóvenes de los centros educativos. Son los peores resultados de la última década. Si analizamos a los niños de cuarto básico, durante los últimos años se observó un desempeño muy similar. Sin embargo, los datos de 2022 marcan un brusco quiebre y una caída de 10 puntos en el promedio. Si nos vamos a segundo medio, sucede algo similar cuando analizamos los datos de la prueba de matemáticas con una caída de 12 puntos desde 2018 a 2022. Se perdió al menos un año de aprendizaje con estos resultados de matemáticas. Por eso es importante también que los resultados se publiquen luego por colegio para que cada comunidad educativa pueda hacer una estrategia según los resultados que ellos tienen. No nos sorprenden los resultados del SIMSE, porque estamos día a día en las salas de clases y conocemos de primera fuente las dificultades de aprendizaje que estamos enfrentando desde la pandemia. Otra mala noticia es que aumenta la brecha de género en los conocimientos vinculados a matemáticas. 7 puntos en los niños de cuarto básico y 10 puntos en los jóvenes de segundo medio. Esta fue una de las explicaciones desde la Agencia para la Calidad de la Educación que provocó una respuesta. Las causas que algunos estudios han encontrado no son de la Agencia de Calidad, más bien nos referimos a estudios internacionales, la CEPAL, la Universidad de Chile, nos muestran cómo las niñas principalmente se han dedicado a labores domésticas no remuneradas, por lo tanto asisten menos a clases, lo que podría explicar este aumento de la brecha en matemáticas. Las declaraciones del director de la Agencia de la Calidad demuestran que el feminismo que dicen representar es meramente de cartón y que sus aires de cambio no son tales. Brusca caída en matemáticas, pero en lectura el resultado tampoco es mucho mejor. Solo 4 de cada 10 niños de cuarto básico presenta un nivel de conocimiento adecuado, mientras que más de la mitad de los jóvenes de segundo medio tiene conocimientos insuficientes en lectura, números que para un exministro tienen una clara explicación. Los resultados del CIMSE dan cuenta de los previsibles efectos de haber mantenido por tanto tiempo las escuelas cerradas. Hoy día lo que se requiere es ponerle sentido de urgencia a la recuperación de aprendizajes. Magros resultados del CIMSE, que también tuvieron eco en lo político, es que para la oposición serán un insumo más en la acusación constitucional que se presentará el lunes contra el ministro del Ramo, Marco Antonio Ávila. Es algo de lo que este Ministerio de Educación no se ha hecho cargo, por lo tanto es una materia que está en evaluación por los equipos jurídicos y es un detalle que vamos a dar a conocer obviamente el lunes cuando se ha presentado esta acusación constitucional. A estas alturas no sé de qué se trata la acusación constitucional del ministro de Educación. He escuchado de todo, desde adjudicaciones a lo ocurrido en Talcahuano, hasta la condición sexual del ministro, hasta los resultados del CIMSE. El ministro de Educación ya fue citado a la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados y también se lista una sesión especial en la sala del Senado para analizar estos resultados del CIMSE, los peores durante la última década. Gracias. Gracias. Gracias.